Pide Ombudsman de Chihuahua más apoyo en medicina preventiva para la mujer. Honduras tendrá alrededor de 800 mil votantes más, asegura la CONADE. Persiste discriminación hacia personas con discapacidad en Costa Rica. Les recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información. Con el objetivo de apoyar a las mujeres en materia de salud y para el favorecimiento de su calidad de vida, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, consideró indispensable que se inviertan mayores recursos en la medicina preventiva, específicamente en aquellos padecimientos que afectan directamente a las mujeres. Esto dentro del marco de la conmemoración en México del Día Nacional por la Salud de la Mujer. Así mismo exhortó a los servicios de salud para que brinden asistencia de la más alta calidad con la cualidad de universalidad, interculturalidad, perspectiva y transversalidad de género y mejorar la atención en la salud reproductiva, lo que conlleva la planificación familiar, seguimiento durante el embarazo, partos humanizados y avanzar en cuanto a la incidencia en muertes maternas para alcanzar el objetivo de desarrollo número 3 de la Agenda 2030. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura constató que aún persisten 129 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en 25 lugares de detención e internamiento dependientes del Gobierno del Estado de Guerrero y de la Fiscalía General, a las que se añadieron 11 más al ampliar la supervisión al Centro Regional de Reinserción Social de Iguala. De las 189 originalmente observadas, 38 ya no representan riesgo y 22 cuentan con avances encaminados a su atención. Entre ellas sobresalen falta de partida presupuestal para la alimentación de las personas detenidas, carencia de área específica de aseguramiento para adolescentes detenidos, falta de reglamento interno y manual de procedimientos principalmente. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras anunció que velará para que la entrega de las tarjetas de identidad sea una actividad confiable y así garantizar la transparencia de las elecciones generales de noviembre de 2017. Se estima que alrededor de 800.000 nuevos votantes se sumarán al padrón electoral, de los cuales unos 400.000 ya realizaron este trámite de identificación. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica denunció que las personas con discapacidad continúan experimentando discriminación desde formas muy evidentes hasta muy sutiles, lo cual no significa menos grave, sino más difícil de identificar. Prueba de lo anterior son las denuncias que recibió el organismo durante el año 2016 que se refieren a diferentes temas como barreras arquitectónicas, inaccesibilidad al transporte público, a los servicios de salud, a la información y a subsidios por pobreza. Por lo anterior, la Defensoría anunció a la Comunidad Nacional a principio de año que asumía la función del Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es DH Web Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. ¡Hasta la próxima!